Y vamos con noticias del panorama internacional y les contamos que China anunció la suspensión de cooperación con Estados Unidos y sancionó a la presidenta de la Cámara de Representantes, estadounidense Nancy Pelosi, en represalia por su visita a Taiwán. China considera la isla parte de su territorio, incluso este viernes, aviones y barcos. Chinos cruzaron la línea media del estrecho que divide a estos dos países. Vamos a recibir a Claudio Fantini para poder analizar un poquito todo esto. Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Natalia? Buen mediodía para todos. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte. Bueno, ¿de alguna forma esta es la primera vez que una persona con el rango de Pelosi visita Taiwán y genera este conflicto con China? Bueno, la verdad es que no es la primera vez. Hubo una primera vez en la década del 90, 1997, si mal no recuerdo. En ese momento viajó también a Taiwán en una visita oficial, quien en ese momento tenía el mismo rango de Pelosi. O sea, era el presidente de la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestras cámaras de diputados. La gran diferencia está en dos órbitas. Una gran diferencia en la política norteamericana en ese momento y también lo que representaba China y quién gobernaba China en ese momento. En cuanto a la política norteamericana, en 1997, quien presidía la Cámara de Representantes era Newt Gingrich. Newt Gingrich era un ultraconservador del ala más extremista en ese momento del partido republicano que se denominaban los neocons. Newt Gingrich, junto con el fiscal Kenneth Stark, llevando a Bill Clinton al caso Monica Lewinsky, fueron los principales azotes que tuvo la administración demócrata. Entonces, la diferencia es gigantesca. El presidente de la Cámara de Representantes en ese momento no era oficialista, no era del mismo partido del presidente. El presidente era Bill Clinton, un demócrata, o sea, un miembro del partido demócrata. Y Newt Gingrich era un republicano, era un opositor y además un declarado archienemigo de Bill Clinton, contra el que embestía permanentemente con una proclama que había redactado que se llamaba el contrato con América. La primer gran diferencia, entonces, Nancy Pelosi y Joe Biden son del mismo partido. Los dos pertenecen al partido demócrata. En aquel momento, para China estaba claro que no era el gobierno de Estados Unidos, ni el presidente de Estados Unidos, el que estaba rompiendo una regla implícita, sino que quien lo hacía era un opositor solo por su disidencia interna furibunda. La otra gran diferencia es que en aquel momento a China la presidía Yang Zemin, que era un hombre muy moderado, muy cauto, muy respetuoso de la regla de proyección internacional que había establecido Deng Xiaoping. Y por otro lado, China, en términos militares y económicos, no era ni la tercera parte de lo que hoy es China, y liderada por un presidente con superpoderes y para nada moderado, sino que, por el contrario, bastante agresivo, Xi Jinping. Por eso hoy es diferente. ¿Cuál es la transgresión que le acusan a Nancy Pelosi? Bueno, desde las negociaciones secretas que mantuvieron Henry Kissinger y Chu Enlai en la segunda mitad de la década del 70, y que desembocaron en el abrazo de Nixon con Mao Tse Tung, se estableció un acuerdo donde hay cosas explícitas y cosas implícitas. Lo explícito es que Estados Unidos dejó de reconocer a Taiwán, en ese momento le llamaban China nacionalista, como un Estado independiente, pasó a considerarla, como plantea China, una provincia china en rebeldía, por ende quedó afuera de Naciones Unidas. Pero Estados Unidos logró que China se comprometiera a no alterar unilateralmente ese estatus quo, o sea, nunca atacar, nunca invadir, nunca bloquear a Taiwán. Eso se venía cumpliendo. Entre las reglas implícitas, una era que no podían ir funcionarios de muy alto rango a visitar a Taiwán, porque eso es el tratarla como un Estado independiente. Por eso Newt Gingrich, en la década del 90 y ahora Nancy Pelosi, transgredieron esas reglas y la reacción que está teniendo Xi Jinping no es la que hubiera tenido el moderado Jiang Zemin en 1997, no es la que tuvo Jiang Zemin en 1997, sino que es mucho más fuerte. De hecho, está haciendo maniobras navales que están violando las fronteras que están establecidas en el agua, en el estrecho de Taiwán, y está haciendo pruebas misilísticas, lanzando proyectiles que pasan por arriba de Taiwán y están cayendo en aguas japonesas. Una agresividad que tampoco registra antecedentes. ¿Y se puede entender por qué se llegó a este clima de tensión? ¿Y se puede estimar que esto aumente? ¿Por qué hablabas de esta especie de cohetes hacia el agua? Bueno, venían... Biden se enojó muchísimo con Nancy Pelosi, porque si bien Nancy Pelosi lo que argumenta tiene su razón vigorosa, Biden establecía que este no era el momento. Hay momentos en que la razón queda contramano de la instancia. O sea, la razón de Pelosi no es absurda, es vigorosa. Pero el momento para que haga lo que hizo es el menos indicado. ¿Por qué? Porque Joe Biden, lógicamente, prioriza el conflicto en Ucrania, y Joe Biden venía gestionando hasta acá con éxito que el gobierno de Xi Jinping no le dé las armas que Vladimir Putin le está pidiendo para acabar lo más rápido posible con un triunfo total ruso en la invasión de Ucrania. Y lo venía logrando. Por eso lo que hace Pelosi pone en peligro todo el esfuerzo que venía realizando la administración de Biden. en cuanto a qué consecuencias finales puede tener. Yo creo que la Casa Blanca está tratando de calmar las aguas, está tratando de retomar el diálogo que tenía para por lo menos mantener el estatus quo inmediato anterior, que era, China le da dinero a Putin cuando lo pide, pero hasta acá no le había entregado las armas que Putin le venía pidiendo para usar esta guerra contra Ucrania. Habrá que ver si se altera eso, o habrá que ver directamente si Xi Jinping, que había violado antes que Nancy Pelosi las reglas implícitas, porque entre las reglas implícitas está que nadie va a alterar unilateralmente el estatus quo, o sea, China no puede invadir Taiwán, no está pendiente una negociación para que sea reincorporada China, pero tiene que ser fruto de un consenso bilateral, nunca de una acción unilateral. A esa regla implícita la empezó a alterar, a violar primero Xi Jinping, que empezó a poner presiones económicas, a ponerle torniquetes al flujo de turismo desde el continente hacia la isla, a empezar a limitar las importaciones chinas de productos fabricados en Taiwán, a realizar ataques cibernéticos sobre Taiwán, a realizar maniobras militares cada vez más intensas y cada vez más cerca de las costas taiwanesas. Es China la que estaba violando los acuerdos implícitos antes de que lo haga Pelosi. De todos modos, lo que hizo Pelosi se parece a abrir la caja de Pandora y habrá que ver si no se está tentando en este momento Xi Jinping de adelantar su plan de anexio. Bien, gracias Claudio, como siempre, un gusto. Abrazo grande. Que pases bien, buen fin de momento de hacer otra pausa en esta edición informativa. Ya viene el comisionado parlamentario, ya venimos.